¿Qué tal mi gente? Bueno, no paramos de contar infidelidades de la Reina Leticia, yo no sé hasta qué punto la Reina Leticia, yo no sé, espero que algún día se demuestre porque, o sea, esto está siendo un despiporre, ahora ha salido un joven piloto en el Algarve portugués, es verdad que ella acude muchísimo, tiene allí la casa de unos amigos e incluso cuando, por mi ley, el nuevo presidente argentino coincidió con lo de Jaime del Burgo, un poco después se hizo presidente, y lo condecoraron y tal, lo típico, ¿no? Tuvo que ir allí el rey Felipe solo, fue solo, y ella aprovechó para irse con sus hijas a Portugal. Y bueno, vamos a ver exactamente esta información que nos transmite Enblau, que insisto, no sé si esto será cierto, si no será cierto, yo intento dejar claro en todos los vídeos, que bueno, son informaciones bastante polémicas, no sé si estas informaciones, pues me imagino, ¿no? Quiero pensar, aquí trabajan muy buenos periodistas en este medio digital, de hecho algunos han estado incluso en televisión muchos años, y me imagino que esto estará corroborado. Lo que pasa es que, claro, cuando son pocos los medios que se hacen eco de estas informaciones, es como un poco increíble todo, ¿no? Bueno, el CNI investigó los encuentros de Leticia en el Algarve con un joven piloto de aviación comercial. Leticia visitaba mucho la zona del Algarve porque unos amigos de los reyes le cedían su casa, ¿vale? Insisto, ya sabéis que siempre, tanto Juan Carlos como en su momento Felipe, han tenido muchos amigos en Portugal, han sido muy asiduos en ir a Portugal a hospedarse, y bueno, tienen allí relaciones, tienen amigos, y gracias a eso, pues bueno, habría conocido a este chico, parece ser, ¿no? El matrimonio entre Felipe y Leticia estaría totalmente roto, así lo aseguran algunos expertos en Casa Real, como Jaime Peña Fiel o Pilar Eire, que bueno, que de Jaime Peña Fiel sabemos que no tiene mucha objetividad con respecto a Leticia, pero hombre, de Pilar Eire sí, 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 es verdad que me fío un poco más a la hora de cuando da algunas informaciones, de hecho, ayer estuvimos en directo reaccionando con un perito judicial a las informaciones de Jaime Peña Fiel, hasta qué punto pueden ser delictivas, o condenables, o demandables, con recorrido, os recomiendo que vayáis a verlo, y con respecto a Pilar Eire, bueno, pues estuvo desmintiendo, por ejemplo, que no era homosexual el rey, y no era porque fuera homófoba ni nada, sino porque es una realidad, ¿no?, que a ella le consta y que siempre le han gustado las chicas, que no hay ningún problema, que si lo fuera, pero que no lo es, y ha desmentido a una de sus compañeras en Cataluña, ¿no?, como es Rebeca Quintanz. Dicho esto, en estas últimas semanas la supuesta infidelidad de la reina al rey con Jaime del Burgo durante varios años ha sido la gran protagonista, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y este ha sido un poco el problema, ¿no?, que ya no solo ha sido una comidilla aquí entre youtubers, varios medios digitales y Cataluña, que digamos que allí es donde se ha sacado mucha información, tanto en la televisión como en radio y en prensa, pero en el resto de España, sinceramente, pues se ha hecho caso omiso de lo que la gente quiere estar informada, ¿no? No solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Como decía, la imagen de ambos ha quedado hechañicos. Según algunas fuentes, habrían vidas totalmente separadas desde hace tiempo. Por ahora no habrían querido divorciarse, ya que sería un escándalo para la corona, pero habrían cesado la convivencia, igual que hicieron Juan Carlos y Sofía. Mira, esta información es una de las pocas que empiezo a creérmela. Es verdad que he visto gestos en la Pascua Militar, vi gestos muy serios en los dos, rostros serios por los que está sucediendo, evidentemente, no son ajenos a esto. Ya lo ha comentado Pilar Eire, que lo están sufriendo. Pero también vi algún gesto, y lo relacionamos, algún gesto de complicidad dentro de lo malo, ¿vale? Pero a ver, que estén viviendo vidas separadas, sí me lo puedo llevar a creer. O sea, en el sentido de que ya no tengan, o sea, estén viviendo obligatoriamente la misma vivienda, pero realmente no estén haciendo vida, bueno, pero como cualquier crisis. Yo no hablo de ruptura, como cualquier crisis, ¿vale? Ahora, de ahí a ruptura, tengo mis dudas, tengo mis dudas. Bueno, en la última década siempre han sido un matrimonio muy abierto. Se les ha podido ver compartiendo muchos planes separados. Sin embargo, al inicio de la relación y cuando las niñas eran pequeñas, compartían muchos planes juntos, como por ejemplo, ir al cine a cenar a un restaurante del centro de Madrid, la ópera o el teatro. Leticia distanció a Felipe de sus amigos, pero ahora habría recuperado el contacto. Bueno, Leticia se refugiaba en el Algarve, perdón, con la excusa de su amigo íntimo. Vamos con esta persona a ver de quién se trata y qué habría hecho con él, ¿no? Nunca han tenido los mismos gustos, solo que Felipe se veía obligado a hacer las mismas cosas que su mujer. Bueno, esto nos pasa mucho, ¿no? Das una de cal y otra de arena, ¿no? Es decir, ahora te vienes tú conmigo a esto que me gusta a mí y luego vamos a lo que a ti te gusta, que a mí me hace menos gracia, ¿no? Sin embargo, ella nunca daba su brazo a torcer, odiaba la vela y el esquí. Tampoco ha permitido que Leonor y Sofía crezcan con esos deportes, ya que los considera borbón. Bueno, curioso esto, ¿no? Curioso esto. Siempre que puede, Felipe se escapa a Baqueira en invierno y a Mallorca en verano. Esos momentos en los que él no está en casa, ella ha aprovechado para irse a Portugal, concretamente al Algarve, donde la familia tiene unos buenos amigos allí y le ceden su casa. A veces se ha ido sola y otra vez acompañada por Leonor y Sofía. En Portugal, Leticia tiene un buen amigo. Se trata del empresario vasco Manuel de Quevedo Pereira Coutinho, íntimo de la princesa, que posee un imponente castillo en el que los príncipes se han instalado en varias ocasiones. Bueno, en un principio que uno tenga un amigo y mientras que no suceda nada, bueno, vamos a ver qué continúa diciendo, ¿no? Podéis ir dejándome mientras comentarios al respecto. Además de su amigo, para los actuales reyes de España, el país vecino es uno de los lugares favoritos para refugiarse en sus vacaciones. Cumple con todos los requisitos y es que está cerca de España por tierra, mar y aire por si pasase algo grave como los atentados del 17A en Barcelona y tuviesen que regresar rápidamente. Es verdad que esto ya lo hemos comentado en otra ocasión, en un sitio para ello estratégico por si tuvieran que volver deprisa y no habría ningún tipo de problema, ¿no? En ese profundo afecto y estima por las cosas de Portugal me acompaña siempre la reina Leticia y ambos nos precisamos de la consideración que siempre hemos recibido de los portugueses y de la que tuvimos cumplida. Prueba con ocasión de la visita que realizamos aquí como príncipe de Asturias año 2012 y posteriormente nuestra primera visita como reyes 2014, además de mis visitas anteriores y tantas en el ámbito privado, tanto antes de mi matrimonio como después y con nuestras hijas, fue uno de los discursos de Felipe VI. Bueno, Juan Carlos mandó al CNI investigar a Leticia cuando se descubrió su infidelidad a Felipe Condelburgo y descubrieron muchas otras. Jaime Peñafiel asegura que la reina ha sido infiel al rey con varios hombres, no es la primera vez ni la última. Hay fuentes que apuntan a un nuevo romance breve pero intenso en Algarve, unos veranos apasionados con un joven piloto de aviación, nada más se sabe de la identidad de este supuesto amante, es decir, no tenemos datos pero se sabe todo, ¿no? Raro es. En fin, mi gente, esta es la información que hay, me gustaría aportaros pruebas, ya sabéis que es algo de las cosas que más coraje me puedan llegar a dar, me hago eco de los medios digitales, ¿será verdad o no será verdad? Eso sois vosotros los que quizás en vuestra opinión, os lo creáis, no os lo creáis, por eso os pido que dejéis vuestros comentarios y nada, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo con mucha más información. Un saludo.